A ver, les hablábamos de El Temblor 7.3 en México. La alarma no sonó en la capital, pero sí veíamos imágenes que nos hablaban de temor a estar Armando, nuestro corresponsal allí vía telefónica. Armando, ¿cómo está la situación? ¿Cómo fue? ¿Qué tanto se sintió en la capital? Una cierta intensidad aquí en la Ciudad de México. Y en razón, la alarma antifísmica no se activó. Bueno, justamente esos son los cuestionamientos que se están dando en estos momentos a través de los medios de comunicación y las redes sociales al sistema sismológico nacional. La alarma sismológica no se activó, no fuimos alertados de esto. El sistema sismológico también está aclarando, no se trataron de dos sismos. En realidad se trató de uno solo, sigue siendo la intensidad 7.3 grados en la escala de Richter. Y el epicentro se localizó en Ciudad de Hidalgo, esto en Chiapas, muy cerca de la costa y también muy cerca de la frontera con Guatemala. Solamente se trató de un sismo, se confirma 7.3 grados en la escala de Richter. Hasta el momento se sigue sin reportar algunos daños importantes en la Ciudad de México. Igualmente sucede en el estado de Tabasco, donde, bueno, no es común que se sientan este tipo de movimientos de la tierra. En la Ciudad de Villahermosa también se están llevando a cabo rondines de seguridad por parte de Protección Civil. No se reportan ningunos datos. Armando, el epicentro, según lo que reportan los periódicos en México, nos dice que fue en Chiapas, a unos 70 kilómetros de la capital. ¿Sigue ubicándose ese epicentro allí en Chiapas? Lourdes, perdón, se cortó la comunicación, ¿bueno? La información nos habla de un epicentro en Chiapas. ¿Esto sigue siendo certero? Sigue siendo certero, es Ciudad Hidalgo, el nombre concreto de esta localidad, Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, a unos escasos kilómetros de la costa y también escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. Ahora, también la agencia de noticias nos dice que el servicio geológico de Estados Unidos ubica un terremoto de 7.5 de la escala de Richter en Guatemala. ¿En realidad es el mismo temblor o sería otro? Es posible que se trate del mismo, de hecho, tenemos reportes también que en la ciudad de Guatemala y en las zonas fronterizas entre nuestro país, México y Guatemala, se sintió en la misma intensidad. Es muy posible que haya sido el mismo, se trata de este sismo de 7.3 grados en escala de Richter que ocurrió a las 10.35 horas de México. Veíamos también gente en la calle que por precaución, aunque no haya sonado la alarma, trataban de evitar estar bajo techo, bajo algunas estructuras. ¿Ahora la gente sigue en la calle, Armando? Los empleados poco a poco aquí en la Ciudad de México están regresando después de la evacuación que se decretó por parte de Protección Civil. Están poco a poco regresando a sus lugares de trabajo, a sus casas. Aparentemente el flujo de las calles en las avenidas se está normalizando. Prácticamente te podría decir que ya todas las personas y los edificios que fueron evacuados están siendo de nueva cuenta ingresados. Bien, Armando, vamos a seguir de cerca las informaciones. No hay reporte de heridos hasta el momento, pero estamos atentos. Cualquier información de última hora, volvemos con vos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Armando, recordemos allí, desde México, contándonos. Claro, se habla de varios terremotos en realidad. Aparentemente podría ser en realidad uno solo. Insisto, son los primeros minutos de la información. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubica aquí este epicentro. Esto está muy cerca de la costa de Guatemala. Y de ahí la importancia de mencionar siempre las fuentes. El Servicio Sísmico Nacional Mexicano dice que fue un movimiento de 7.3 en el estado de Chiapas. No sería este que sí está ubicando el servicio de los Estados Unidos. En Guatemala, según estas versiones, sería otro de 7.5. Y vamos a intentar más adelante comunicarnos con nuestro corresponsal en Guatemala para ver qué otra información nos suministra. Insisto, los primeros momentos no hay reporte de heridos ni de fallecidos, afortunadamente, pero son balances preliminares. Gracias.